Fue a Buenos Aires y hizo la conversación y nos trajo este gran evento de nuestro país que está muy contento, que es mostrarles lo posible a través de su sustentabilidad porque ya estamos dando casi un 25% de la energía que va a ser la energía de 2020 y quizás mejor todavía vamos a eliminar toda la energía que está producida por el carbón y eso es lo que hay que demostrarles, además no solamente que somos sustentables sino que tenemos muy buenos alimentos que son los que importamos al mundo